El Teucro vuelve a la Liga a su aval ante todo un experto en la categoría, el balonmano Guadalajara. El equipo Pontevedrés llevaba seis temporadas en División de Honor Plata y ahora se estrena en la máxima división. Lo hace ante un equipo encabezado por uno de los mejores porteros del mundo, José Javier Ombrados, que lleva tres temporadas fuera de España, en Alemania y Catar. El equipo Manchego llega con solo un lesionado, Iker Antonio Marcos, que tiene problemas en su tobillo y César Montes ha decidido que no viaje. Por parte del Teucro, Quique Domínguez ha recuperado a Víctor Rodríguez, García Pichel e Iván Fernández, que han sufrido molestias durante toda la semana. La gran duda es el pivote andaluz Samu, que continúa con molestias en su rodilla y el cuerpo técnico prefiere no arriesgar con él. Por su parte, el capitán de la entidad, Carlos García, y el entrenador Quique Domínguez han hecho un llamamiento a la afición para que acompañen al equipo en el municipal ante el Guadalajara en el estreno libero.